Yo no sé qué está pasando todavía El planeta está cambiando cada día El espejo está juzgando al mundo entero Todo me quiere matar pero aquí me quedo Yo no me dejo, no me quedo, no me dejo Y si luchamos juntos cogidos de la mano Y no nos separamos aunque nos caigan rayos Seguimos caminando con callos sin zapatos Y vamos avanzando contentos y fumando Y si queremos mucho el futuro y el pasado Estemos solos juntos aunque estemos separados Aquí somos hermanos, aquí nadie está solo Si aquí se jode uno, fuck it, nos jodemos todos Yo no me dejo Y dame de eso Yo no me dejo ¡Oh! Oh, 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 oh Yo no sé qué está pasando todavía Y está a punto de expirar la garantía Bye, 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 baby, bye, 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 bye Bye, 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 baby, bye, 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 bye Y si buscamos juntos todo lo que queremos Y si cuidamos juntos todo lo que tenemos Y si enseñamos juntos todo lo que sabemos Después seremos juntos todo lo que seremos Y si tratamos juntos mejor a las mujeres Y si queremos justo y mejor a los seres Vivientes menos fuertes son nuestros deberes Esta es la nueva fucking ley Compártelo en las redes Oh, 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 oh Si tú quieres puede ser navidad Si tú quieres puede ser navidad Y año nuevo cada cada día Si tú quieres puede ser navidad Si tú quieres puede ser la verdad Si tú quieres puede ser navidad Y año nuevo cada cada día